¿Qué tal mire? Les voy a mostrar cómo bloquear aplicaciones en una televisión de la marca Samsung Esta televisión es un modelo 2022, sería 8200 Así que les voy a mostrar cómo bloquearla Bueno, se van al menú, le dan a la casita, buscan aquí donde dice Apps Le pulsan ahí, se van acá arriba a Configuración Y le dan aquí en Bloquear las aplicaciones que ustedes quieran que sus hijos no utilicen Por lo que aquí le van a bloquear en YouTube y ya ponen el código que ustedes tengan, la contraseña Normalmente las contraseñas vienen en 4 ceros o en 1, 2, 3, 4 Ya ustedes pueden cambiar la contraseña para que sea algo más seguro Entonces, se los repito Le dan aquí en Salir Le van a pulsar en la casita, o sea en las opciones Se van a donde están las Apps Configuración Y listo Aquí van a seleccionar la aplicación que ustedes desean bloquear Aquí les va la opción Nada más ponen ustedes su contraseña Que ustedes previamente deben configurar una contraseña que sea segura para ustedes Los dejo y ahorita les grabo más videos Gracias por ver si van a seleccionar какие gracias por ver que estamos pillando la aplicación que aún no亮記isode foichase final de nuestra aplicación de datos